hola a todos estudiantes tomasinos el instituto de lenguas fray bernardo de lugo consciente de que se han presentado muchas dificultades en la adquisición y en el uso del material empower de cambridge university press correspondiente al libro que se utiliza en los niveles de inglés general 1 a 5 desea plantear a ustedes las siguientes estrategias para que puedan llevar a cabo todo el trabajo y terminar sus actividades sin ninguna dificultad todas las actividades que están planteadas como trabajo en clase y que se desarrolla con el docente tendrá toda la flexibilidad posible con el objetivo de que ustedes puedan cumplir con el 80% de su nota final a través de todas estas actividades los docentes del instituto de lenguas asignarán actividades adicionales a todos aquellos estudiantes que no cuentan en este momento con el libro empower buscando que ellos puedan cumplir con sus actividades y tener un porcentaje del 10% adicional para resarcir la no tenencia del libro en este momento los docentes del instituto podrán asignar actividades tipo cambridge en pdf podrán asignarles audios pruebas descargables durante todo el periodo estipulado desde el día 27 de marzo hasta el 13 de abril los docentes asignarán todas las actividades disponibles a los estudiantes que no cuentan con el material en este momento podrán utilizarse cualquier herramienta virtual a la mano hablamos de whatsapp campus virtual correo electrónico plataformas de videollamada etcétera ustedes estudiantes deberán comprometerse a desarrollar todas sus actividades y a cumplir con el trabajo adicional desde el día 27 de marzo hasta el día 13 de abril día en que se cierra el corte académico y